hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar bromas de pan pertenece a la clase de medicamentos llamados benzodiazepinas bromas de pan se usa para el alivio a corto plazo de los síntomas de la ansiedad a excesiva reduce la ansiedad al actuar sobre ciertas sustancias del cerebro llamadas neurotransmisores este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible también que su médico le haya sugerido este medicamento para una afección diferente a la cual le he mencionado si es así o usted no conoce la razón por la cual está tomando el medicamento es importante que se comunique con su médico para que así obtenga el máximo conocimiento posible cómo se utiliza bueno la dosis inicial recomendada de bromas de pan para un adulto varía entre 6 miligramos a 8 miligramos por día tomado en dosis divididas el médico puede aumentar la dosis gradualmente dependiendo de la efectividad del medicamento y los efectos secundarios que ocurran en general la dosis máxima de este medicamento en es de 30 miligramos por día tomados en dosis divididas es importante que la dosis se individualice de acuerdo a la necesidad de cada persona para así evitar una sedación excesiva o un trastorno motor en general los ancianos son más sensibles a la benzodiazepinas y necesitan una dosis más baja la duración del tratamiento no debe de ceder una semana al menos que el médico decida lo contrario cuando no se recomienda bueno no utilice este medicamento si usted es alérgico a la bromas de pan oa cualquier ingrediente de la fórmula de igual manera si es alérgico a cualquier otra benzodiazepina también si tiene acné del sueño glaucoma de ángulo cerrado enfermedad hepática severa problemas respiratorios severos y meanid graves